¡Hola, hola! ¡Esto no para! Y hoy volvemos de nuevo al Benito Villamarín a partir de las 9, Betis, Mallorca. Bueno, pues hoy nos vamos al Estadio Benito Villamarín en el autobús de la Peña Bética de Carmona. Una peña que se fundó en el año 1956 y que es la segunda más antigua del Betis. Bueno, pues cuando falta aproximadamente una hora y media para el comienzo del partido, ya estamos por aquí, paseando por el Benito Villamarín. Partido muy importante hoy contra el Mallorca, que cierra esta jornada número 6 del Campeonato de Liga. El Mallorca que viene con la baja de su mejor futbolista, el delantero Muriqui, que se va a perder el partido de hoy. Pero es que el Betis, más que un equipo de fútbol, parece un hospital. Y para el encuentro de esta noche, tiene nada más y nada menos que 5 bajas. La de Isco, la de Carballo, la de Bartra, la de Zabali y la de Johnny Cardoso. Y a ver qué es lo que pasa, porque hoy hay que sumar los 3 puntos, no hay 2 sin 3. Tercer partido consecutivo y con una victoria el Betis se pondría en la quinta posición de la Liga, que no está nada mal. Y aquí está llegando el autobús del Mallorca. No sé si traerán ensaimadas, pero espero que al menos no se lleven ni un solo punto. Y aquí está llegando Arbenito Villamarín, el autobús del Real Betis Balompié. La vida en verde. Va a coger la curva. Y hoy hemos visto la llegada de los dos autobuses, el del Mallorca y el del Betis. Bueno, vamos a preguntar a los béticos cómo ven el encuentro de esta noche contra el Mallorca. Bueno, pues con muchas ganas de que empiece el partido y a ganar. ¿Crees que el Betis volverá a sumar hoy su tercera victoria consecutiva en casa? Yo creo que sí, yo creo que vamos a ganar con un 2-0 el resultado. 2-0. 2-0. ¿Y quién va a meter los goles? Uno de Víctor Roque y otro de los Cersos. Ojalá se cumplan tus deseos y que esta noche seamos los más felices del mundo. Que eso será señal de que el Betis ha ganado. A ver qué verte. Y ahora vamos a entrar en la tienda oficial del Betis. Como en el corte inglés, solamente por B. Que me digan a mí aquí dónde está el Betis. Y ciertos colores son del Betis. El escudo es un comentario. Y los colores parece el volucionador. Los peores jugadores. Y cuando estamos a solamente una hora del comienzo del encuentro, ya tenemos la alineación del Betis. Con este once titular. Fruiz Silva en la portería. Lateral derecho para Bellerín. Centrales Llorente y Nathan. Estos dos los juegan todos. Lateral izquierdo para Ricardo Rodríguez. Centro del campo para Mal Roca. Artimira. Hoy tenemos también la huerta del Ximi Ávila. Juega el jugador estrella del Betis en estos momentos, que es el argentino Loserso. Abde y el brasileño Vítor Roque. Se hace muy larga la espera en cada partido del Betis. Con los nervios a flor de pie. Sea contra quien sea. Aquí nos encontramos haciendo tiempo en la parte de fondo. Y no quería dejar pasar esta oportunidad para criticar lo que hoy los de la grada de animación van a protestar durante los primeros cinco minutos. Y es que es una auténtica vergüenza que los partidos se tengan que jugar el lunes a las nueve de la noche. De hecho, lo parpo y lo estoy notando en el ambiente. Otros días, menos de una hora del partido, está esto ya prácticamente lleno y no cabe un arma. Pero hoy hay mucho hueco y se nota que no es lo mismo que jugar como se ha jugado toda la vida. En fin de semana, el turbo ha sido siempre sábado y domingo. Pero esto ya es un auténtico gasondeo. Y muchos abonados pues hoy tienen que ceder su carnet porque por motivos laborales no pueden venir al encuentro. Y ahora que estoy viendo a un niño, muchos niños tampoco pueden venir a disfrutar del partido de hoy. Pero desgraciadamente esto es lo que hay. Y esto es lo que tenemos en el fútbol español. Y sale el Mallorca a calentar. Ahí está el equipo vermellón. Y ahora salta el Real Leyes para los pies. Suena la música en el Estadio Benito Villamaría. Comienza la fiesta y la previa del partido. Así está el Villamaría a cinco minutos del comienzo. Aplausos. Aplausos. ¡Vamos! ¡Vamos! Así canta la afición de Herbetti. ¡Qué bonito mi hermano! ¡Vamos! 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 ¡Arbitro ahora! ¡Que acabe ya! ¡Vamos! 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 Son las 1-4, acabamos de llegar del estadio Benito Villamarín y desgraciadamente el Betis ha perdido 1-2 y ha perdido al final, como más duele, cuando ya todo el mundo pensaba que el partido iba a terminar en empate a 1 que ya de por sí el empate no era buen resultado, pues después de perder el partido se ha quedado una noche bastante triste para los que somos béticos empezó la noche muy bien con ese golazo de los Cersos, pero cuando estábamos todavía más de uno celebrándolo llegó el Mallorca y nos empató, al descanso se fue el partido de empate a 1 comenzó la segunda parte, muy bien el Betis, teniendo ocasiones claras un balón que dio en el poste y en ese mismo disparo se fue de un palo a otro y claro, pues ya ahí ya te das cuenta de que el partido no iba a ser fácil y que tenía toda la pinta de que el Betis no iba a lograr esa tercera victoria en su estadio consecutiva entre otras cosas porque es que yo nunca lo he visto, no lo recuerdo nunca ha visto al Betis ganar tres veces seguidas en el Villamarín y desgraciadamente pues hoy ha perdido al final cuando yo ya no estaba ni viendo el partido porque ya todos dábamos por hecho el empate y esto es fútbol y cuando tú llegas tantas veces y no eres capaz de hacer el segundo gol y adelantarte en el marcador, pues te llega el Mallorca y te gana el partido y la verdad que tres puntos que vuelan del Villamarín primera derrota en casa de la temporada y no nos queda otra que pensar ya en el siguiente partido darle la enhorabuena a la buena afición del Mallorca porque son unos aficionados encantadores y muy buena gente cada vez que vienen aquí al Villamarín al igual que cuando los béticos hemos ido allí a su estadio y a su ciudad y mi enhorabuena por los tres puntos y a pensar ya en el próximo partido desgraciadamente los béticos ya estamos acostumbrados a perder y no nos queda otra que levantarnos no hay más cera que la que arde el equipo es el que es para mí tiene peor plantilla que años anteriores y nos tenemos que adaptar a esto a que partidos como el de hoy va a haber bastante y tenemos que estar hechos y preparados para ello ¡Gracias! ¡Gracias!